Bomba localizada por el enemigo El mundo también Pongo alarma Que ya entró la ronda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo listo el cebo Tengo listo el cebo He reforzado la pared Hatch de rojas Justo en el blanco Un drone más A ver si están haciendo rappel Que nunca falla Pasita querida Ya entró, ya entró la Amaru Al balconcito ese Está aquí, está aquí en punto 2 Exactamente Amaru un balconcito Ahí está, ahí está Cerdito, matala Macho, no puse la mira What the fuck? Ay, 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 collo Están abriendo desde Christmas Ay, sí está en Christmas Uy no güey, me salió esto Horrible güey Ya se lanzó, 4 Muy bueno M3 en Christmas, Christmas ¿Dónde está el último? Christmas Christmas Ya no Por pasillo de blancas creo Ush, muy buen Mere perro El cerdito El cerdito no le guaje, odio Estás intratable Perdón, perdón Muere Mere, qué maligante Ejero, el maligoso Buenísima Esa fue rojas rojas Fue rojas rojas Fue rojas rojas Ay chupiento El ace media vida por fuera En esta principal Detrás del camión negro Cerdito, cerdito No le di a nada Si, si me di cuenta Puerta de bakery Demos con defuser Apoya a Tuzo, apoya Se metió a cocina uno Se metió por B No se como se llama eso No se como se llama eso Bakery Ay la lucky bastard Plantando en caliente Y hay uno mirando a la ventana Ambos en punto Uno está en A y el otro está en B Uno está en el congelador ¿Dónde plantaron? ¿Sabemos? Supongo que ahí al lado es donde... En A No se como se llama No se como se oye Atrás, atrás Ay no, no Buenísimo Buenísimo Tengo que contactar desde arriba muchachos ¿Tienes arriba? Recargo Buenísimo Buenísimo ¿Dónde murió el primero? Perl feliz Perdón Este primer piso restaurante Al lado de navidad Primer piso No hay, Dios Escaladas rojas Lucky, dude Uy Realmente lucky Escaladas rojas yendo hacia arriba No hay nadie nada Sí, sí, cuidado rojas Y van a subir por las centrales Blancas 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 Blancas, sí Blancas viene ahí Primer piso Primer piso Ay no, ya están por balcones y todo Tres Uno por las escaleras de en medio Otro por ventana de balcones Donde está aquí Y el otro cerca de biblioteca Es el que era de biblioteca Viene otro por ahí 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 Muestra los dos de biblioteca Queda arriba Arriba, arriba Con quesito estaba La última vez Cayó 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 Si la engañó Porque se confió ahí a lo que le disparó No, sí Perdió la Perdió la visión Ya Me gusta Detener Tu El honor Por la tormenta Que te vi Te desesperar Es difícil Detener Tu decisión Suelto Disco Z ¿Qué tipo abrió esta ventana? Ay, qué chupiento tan chocho PIN 5 Un degenerado Ay, no pasa que bien Ay, no pasa que bien Disco de espina Un Lanzo Plus Esa en rojas Esa en rojas Esa en rojas Se puede No La pregunta es, ¿habrá otro? Eh, ¿me lanzo? Eh, te droneo, te droneo rojas Eh, no, no veo nada Me lanzo No lo vi, plantando, plantando No veo nada, no veo nada Hay uno en baños y repri Plantando, plantando, plantando Está en repri, está en repri No, el... ¿cómo se llama? En el balconcito ¡Mierda! Bueno, me mató Ay, en escaleras rojas Qué mal timing Vamos subiendo, vamos subiendo Mal timing, mal timing Como siempre Certo, quédese ahí Quédese ahí, mire Finqué, finqué, quesito, quesito En la esquina Vemos el Info y ser tranquilos ¡No! ¡No, venta, venta, venta! Buenísima Buena, Demo Muy buena, muchachos Me entré a plantar y vi que todas estaban lejos de mí, oiga No veo nadie Ahora se llena esto a todas las cosas Ay, sí, sí, mentiras, lesión, 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 pin, sí Pin 3, mentiras ¿Qué me tiró eso? ¿Qué me dice tú? Doble de riesgo, güey Ay, marica, hay que abrir, güey, qué putas Yo qué estoy haciendo con mi vida ¿Ve, querida, está limpio? Eh, se arriesga ¿Parece? Sí, sí, está limpio Eh, fuera luces Mariquita, man, es muy arriesgado, güey ¿Cuál es todo, lesión? Bueno Te juro, entana, te juro, entana, te juro, entana, te jes ¡Lantando! ¡Lantando, Evo! ¡Múdeme! Uy, parce, yo estoy en la mierda, güey El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe ¡Lantando! ¡Ay! ¿Está aquí adentro? Está, está la entrada de la otra bomba Ah, ok, ok Ahí donde estás mirando, pero abajito, arrastrando Una pena ¡Ay, Lantando! ¡Uy! ¿Eso no fue el que maté? No Habías pasado otro ¿No, Raúl? Es a la derecha Buenísima Buenísima Uy, no, no, no ¡Qué tipo, oye! Sebastián, venga, pero Cuando me vayas a robar, me avisa al menos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, pues entre usted y plante Es que usted y plante ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Poco 100 perros, güey! ¡Jajaja! ¡Soy el que más se arriesga! ¡Jajaja! 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 Solo plantando ¡Ay, no, pues entonces vaya y plantea a alguien más! Yo los cubro y mato a todos Yo, 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 yo planto Yo planto ¡Plante, plante, planta entonces! ¡Lenguaje de odio! Estamos cansados de que siempre nos robe ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Parece el gobierno! ¡Les sustraigo! ¡Les sustraigo! ¡Les sustraigo! Son buenas palabras dicen los políticos Estamos todos en el mismo grupo